Esta segunda edición del premio CSIC Fundación Naturgy a la innovación e investigación tecnológica en el ámbito energético ha sido un éxito. A veces dicen que segundas partes no son buenas, pero Fundación Naturgy ya tenemos experiencia en que después de una primera parte viene una segunda, una tercera, una cuarta y tanto como la gente, la sociedad apoye nuestros proyectos. Al final, esta segunda edición ha mejorado, no es que haya mejorado la primera, pero sí que se han presentado más grupos. La calidad de la investigación en España es exactamente igual que en la primera edición, lo cual nos pone a un nivel en el ámbito de la innovación e investigación en torno a la energía competitivo absolutamente. Queremos poner en valor a aquellos equipos de investigación que tenemos en este país y que están aportando su granito de arena para favorecer la transición energética. Que si no hay investigación, si no hay ciencia, si no hay tecnología, no conseguiremos la transición energética esperada.